Y justamente en medio de esta situación es que hace un ratito nada más detuvieron una camioneta cerquita de aquí en el club de Solís y Garay. Sí. Y allí encontraron dentro de la camioneta unos 20 handys con baterías además para recargarlos. Cuando las personas que estaban llevando adelante el operativo consultaron a la fiscalía, se ordenó el secuestro de esos handys porque hay una resolución del Ministerio de Seguridad que dice que no puede haber, que restringe en realidad la logística para comunicaciones en manifestaciones, que es lo que está ocurriendo hoy. Por eso se llevó adelante entonces el secuestro de estos 25 handys, 25 radios de las baterías y además hay dos personas detenidas que pertenecen al Polo Obrero. Desde el Polo Obrero lo que pudimos averiguar nosotros es que ellos decían que es lo que se usa habitualmente para coordinar los movimientos en este tipo de marchas, lo que ocurre es que en esta circunstancia evidentemente con lo que tiene que ver con el G20 ha cambiado la cuestión, se ha puesto todo bastante más duro, más rígido y entonces se ha resuelto esto, que la fiscal ordenara el secuestro de estos 25 handys, de estas 25 radios y además la detención de las dos personas que estaban en la camioneta entonces sobre la calle Solís. Esto ocurrió hace un ratito nada más cuando empezaba la concentración sobre San Juan para marchar a las 3 de la tarde por la 9 de julio hasta la Plaza del Congreso.